Varias gremiales de productores de caña protestaron hoy frente a las instalaciones del Consejo Salvadoreño del Azúcar para pedir que se actualicen los porcentajes de costos en la producción. Ellos aseguran que han comenzado a sufrir pérdidas. ¿Cómo es posible? Nosotros a partir del año 2000 dejamos de vender pesos y pasamos a vender el azúcar. Tienen 16 años de pedir que los escuchen y su llamado parece que ha llegado a oídos sordos. ¡Viva los productores! ¡Viva! Yo no soy quien para decir que al productor le toca más. Nosotros como productores sentimos que sí, pero eso lo va a decir el estudio técnico. Nosotros lo que estamos pidiendo es que la ley se cumpla porque en este momento están infringiendo la ley. La ley manda a que se actualice cada año los porcentajes de costos ganancias que deben repartirse entre los productores y los ingenios. Pero esto no se cumple. Desde el año 2001 estos ingresos se reparten 54.5% de los ingresos van para el productor y 45.5% van para el ingenio. Pero eso obedece a condiciones que existían en el año 2001. Desde el 2001 nosotros hemos tenido incrementos significativos en fertilizantes, en herbicidas, en pago de trabajadores, en salario mínimo que se aumenta. La protesta de estas cooperativas es porque ya están teniendo problemas económicos pues los costos en la producción han incrementado. Nosotros por pequeños, medianos o grandes productores de caña que seamos generamos empleo. Y estos empleos se están perdiendo porque nosotros ya no alcanzamos a cubrir los costos de producción. El Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera es el responsable de hacer cumplir la ley. Pero el desempeño de esta institución no tiene conformes a los productores. Estamos vendiendo el sudor de nuestros productores. ¿Cómo están? Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.